Hablan en favor del Tratado de Libre Comercio, hablan en favor de las empresas y votan otra, y votan en contra. Ahorita vienen y hablan en favor del INE, de su fortalecimiento, de que es una labor constitucional que tenemos que hacer y señalan que van a votar en contra. Eso es tener un doble discurso. Y fue la responsabilidad de ustedes quienes votaron en contra que no podamos cumplir con estas obligaciones constitucionales. Es necesario que renovemos al Instituto Nacional Electoral. Y ahora nuevamente en votos se va a evidenciar quienes estamos a favor de asumir nuestra obligación constitucional de renovar un órgano del Estado mexicano. Yo creo que aquí se han dicho muchas mentiras. Muchas mentiras, sobre todo, que no tienen un sustento real ni jurídico y que solo se orientan con una estrategia política, política clara, de obstaculizar todas las acciones que tenemos la obligación de realizar.